Con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, se llevó a cabo el acto central al cumplirse el 168 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín en la localidad de la Ramada de Abajo, departamento Burrullacú, donde se encuentra la antigua casona, hoy el Museo San Martiniano, en la que se alojó el prócer cuando estuvo en la provincia en 1814. Y para mí es un orgullo pertenecer, porque la escuela es parte del museo, porque comparten el mismo predio, y incluso lleva su nombre, Solar Histórico de General San Martín. Durante todo el año hay visitas, todos los días están los guías aquí en el museo, así que las personas que quieran visitar el museo están todos los días disponibles para que se lleguen. Don José de San Martín estuvo acá, acá en Tucumán, acá en la Ramada de Abajo, en ese árbol. ¿Y qué estuvo haciendo? San Martín a todos los lugares donde iba, llevaba una cosa, y miren que viajó mucho, sus baúles con libros. Entonces que los chicos estudien ese San Martín, el San Martín de la lectura. Ese es el San Martín que conmemoramos hoy acá, en el lugar por donde San Martín estuvo, el norte, el norte federal, el país federal.